8 de la mañana con 19 minutos y en este momento hacemos contacto con la periodista Ligia Toledo porque nos tiene ya el seguimiento previo a la inauguración del segundo campamento de Centro de Bienestar Respiratorio que fue habilitado por las autoridades de la Municipalidad de Guatemala en un sector de la zona 14. Vamos a conocer la información. Ligia Toledo, muy buen día, la escuchamos. Así es, nos encontramos en la zona 14 de Capitalina porque en este lugar se inaugurará el segundo campamento de Bienestar Respiratorio en una constructora, precisamente estamos a la espera de las declaraciones de las autoridades de parte de la Municipalidad Capitalina. Hay que recordar que ya hay distintos centros de Bienestar Respiratorio que son fijos y que se encuentran en distintas zonas estratégicas del país. También hay otros que lo que han mencionado es que se ha trabajado de forma interinstitucional como el que está ubicado en Villa Nueva, en donde hay centros de bienestar respiratorio fijos, son en la zona 5, 6, 7, 12, 16 y 18. Hay dos centros de bienestar respiratorios que son móviles que más adelante le daremos detalle a dónde serán trasladados, pero acá nos encontramos ya en espera del acto de la inauguración del segundo campamento de Bienestar Respiratorio en una construcción. Y lo importante es que lo que se ha mencionado por parte de las autoridades es que buscan darle esa seguridad a las personas que continuaron trabajando en este sector para evitar contagios de COVID-19. Recuerde que estos están disponibles para todas las personas que en algún dado caso presenten algún síntoma de COVID-19 y también está habilitada la línea 1537 para la atención al diagnóstico de esta enfermedad y sin dado caso se necesita de la ayuda psicológica. Más adelante le estaremos dando detalles sobre la inauguración de este campamento. Efectivamente, así es como se están llevando todos los preparativos para dar la inauguración oficial a este centro de bienestar respiratorio que se va a ubicar en ese sector de la zona 14 de la ciudad de Guatemala. Ligia Toledo, gracias por brindarnos los detalles.